En efecto, concluyó la tercera reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela. Tal vez el tema que quedó más claro tras esta reunión es un grupo de alto nivel que viajará a Venezuela. Todavía no se especificó la fecha, ni quiénes lo conformarán, pero se dará a conocer prontamente. Así lo reveló la encargada para Relaciones Internacionales, la encargada de la Diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, tras la conclusión de esta tercera reunión en San José, Costa Rica. Otro tema que llamó la atención fue la condena a las protestas y también llamó al gobierno de Venezuela a que se retome y que no se persiga, sobre todo, a organizaciones no gubernamentales en el entorno de la crisis que vive ese país sudamericano. Entonces, compañeros, volvemos con ustedes, que tienen más información. Esto fue un reporte de Armando Gómez de CB24 Noticias desde San José, Costa Rica.